¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días y bienvenidos al episodio 207 del miércoles 26 de febrero de 2020! Un miércoles más que vamos a dedicar este episodio a todas las personas que les gustan los pistachos. Es un fruto seco muy muy llamativo, con un sabor peculiar y tiene hasta su color, el color pistacho, que es cuando tiene ese color verde que lo llamamos para muchísimas cosas, pero es ese verde que da síntoma de calidad, que notamos la calidad del pistacho y muchas veces cuando decimos que algo tiene un color verde, hablamos del color pistacho. La verdad es que es muy muy bonito. Y hoy vamos a hablar de ellos porque nosotros los tenemos en nuestra página web y la verdad es que la gente que prueba este tipo de pistachos le llama muchísimo la atención, repite, porque gustan muchísimo, marcan la diferencia con respecto a algunos pistachos que pueden tomarse de forma más frecuente. La verdad es que son diferentes. Además, aquí en Turquía, en Estambul, estoy probando tipos de pistachos diferentes, pistachos turcos, que también son muy buenos, pero son diferentes a los españoles. Nosotros trabajamos unos pistachos, como luego vamos a ver, de Ciudad Real, que marcan muchísimo la diferencia. ¿Quieres saber todas las curiosidades y beneficios de los pistachos? Continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdeté.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al grano con estos pistachos, que lo más importante es que seguramente que ya lo conocéis todos, pero un poquito de la historia del pistacho, seguramente que ya sabéis, como os digo, que es un árbol pequeño del género pistachia y que tiene origen en las montañas de Grecia, de Turquía, de Pakistán, Afganistán y, por supuesto, en Irán. En Irán es uno de los sitios que más calidad siempre se le ha presupuesto al pistacho. También se cultivan en Estados Unidos, en la zona de California, y siempre por calidad se ha dicho que el pistacho iraní era el mejor. Y así ha sido durante muchísimos años, hasta que en España nos hemos dado cuenta que en determinadas zonas, sobre todo de Castilla-La Mancha, principalmente Ciudad Real, zona sur de Toledo, que es de donde son nuestros pistachos, tenemos las mismas condiciones climatológicas que hay en Irán, en California, y llevamos unos 12-15 años aproximadamente con este árbol. La verdad es que se están obteniendo resultados muy, muy llamativos, espectaculares, la verdad. Tanto en producción como en la calidad del producto. Estamos consiguiendo un producto de muchísima calidad. También hay un pistacho muy bueno que se cultiva en Cataluña. Por supuesto, también por proximidad a Ciudad Real, en Extremadura, también hay una cantidad tanto en calidad como en rendimiento, porque ofrecen muchísimo rendimiento en Extremadura. La verdad es que da muchísima producción y también son de calidad, son muy buenos. El nuestro que trabajamos de siempre es de unos amigos, que lo traemos de Ciudad Real. Es una maravilla. Llevamos muchísimos años conociendo este pistacho y la verdad es que gusta mucho. Trabajan solo en ecológico y la verdad es que está muy, muy rico. Es el que nosotros trabajamos. En cuanto a las propiedades, pues el pistacho se caracteriza por ser un fruto seco muy rico en potasio. Tiene un 50% de grasas. La mayoría son saludables y no saturadas. Luego tiene 20% de proteínas, 20% de carbohidratos. Ya veis que es muy, muy calórico. Luego vamos a ver que hay que tener cuidado a la hora de tomar el pistacho. Sobre todo no hay que tomarlo en exceso. Pero luego aparte tiene provitamina A, tiene hierro, tiene fósforo, magnesio. Tiene un punto energizante que es muy bueno y se nota muchísimo. Y todo esto pues hace que sea buenísimo para el corazón. Porque para cualquier tipo de enfermedad cardiovascular viene fenomenal. Porque es bueno para nivelar, para tener los niveles de hemoglobina. Porque tiene un alto contenido en hierro. Lo que hace que evita anemias, el fósforo y el magnesio son muy buenos para los huesos, para los dientes. Para mantenerlos fuertes, sanos, para que nos sintamos con esa fortaleza. También favorece la sintetización de proteínas. El potasio nos ayuda a regular los niveles de hidratación de las células. La verdad es que es uno de los frutos secos así más completos que podemos tener para nuestro organismo. En cuanto al estado de ánimo, evita depresiones. Da ese plus de energía que en momentos que estamos así un poco apagados, que nos sentimos más tristones, el tomar con asiduidad este fruto seco nos va a venir muy muy bien. En la antigüedad, en oriente, se le daba un valor afrodisiaco. También es cierto que probablemente lo tenga por ese plus de energía que produce. Es muy rico en grasas saludables, como os decía antes, no saturadas. Por lo que ayuda a mantener los niveles de colesterol en los límites más menos correctos. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que es calórico. No es recomendable abusar mucho del consumo de pistachos si no hacemos ejercicio físico, ya que nos puede hacer coger peso, sentirnos más pesados por ese alto nivel tanto de carbohidratos como de calorías, que nos va a dar muchísimas calorías. Sí que es muy bueno, porque es muy bueno cuando estamos haciendo ejercicio, que nos da ese plus de energía, pero si no hay que tomarlo con control, que es muy importante. Y por último, se utilizaban sobre todo en la antigüedad, como decía, pues en esta zona, en oriente, se utilizaban en momentos de embarazo, en momentos de convalescencia de enfermedades, de operaciones, porque sentían que les daba ese plus de fuerza, de energía, les daba ese estado de ánimo y mejoría física que es muy importante con ese aporte de energía, que era lo que necesitaban en ese caso. Yo, personalmente, muchas veces, en momentos que estoy más agotado, en que estoy haciendo algún trabajo en el cual estoy bastante más concentrado, y, bueno, pues siento ese apagamiento, que estoy un poquito más cansado. El comer unos pistachos y tomar una infusión me da ese pequeño plus de energía que ayuda a sentirse bien, a sentirme un poquito más concentrado, recuperar esa concentración y sentirme bien durante otro ratito más para seguir trabajando, para seguir haciendo lo que estaba haciendo. Sobre todo en momentos de concentración, a mí el pistacho, personalmente, me viene fenomenal. La verdad es que tiene muchísimas propiedades, muchísimos beneficios. Suele ser un fruto seco que llama muchísimo la atención y que nos aporta mucho cuando lo tomamos. Y la verdad es que se puede tomar de muchísimas formas. Nosotros siempre nos centramos en el pistacho tostado, sin sal o con muy poquita sal, para sacar todas las propiedades, todos los beneficios y, sobre todo, disfrutar muchísimo del sabor. Aquí, por ejemplo, en Turquía lo están utilizando muchísimo, tanto en dulces como en un montón de recetas. Se utiliza mucho el pistacho. Cierto es que aquí es un fruto seco bastante caro. Tiene el precio elevado. Cierto es que es de muy buena calidad. En muchos sitios los encuentras pelados. También he visto un pistacho que no conocía yo, que es un pistacho turco, que tiene un color rojizo, aunque luego por dentro también es más verdoso o amarronado. Pero por fuera tiene un color rojizo y tiene un sabor totalmente diferente. Llama mucho la atención el tomar ese pistacho que es totalmente distinto al que estamos acostumbrados. El que tenemos allí en España siempre tira más hacia el verde y también ese punto de calidad, ese verde pistacho que es muy bueno. Pero aquí, en cambio, tienen también del verde. Es más amarronado, un poquito más apagado, no tan verdoso como el que tenemos allí. Y luego este pistacho rojo, rojizo, que es diferente. Yo, por supuesto, lo he probado y me parece distinto, pero que también es muy bueno. Y para recetas, por ejemplo, lo utilizo muchísimo. Si te parece, un jueves vamos a hacer alguna receta de las que haya probado yo por aquí, que incluya pistachos. La verdad es que me está llamando muchísimo la atención. Todos los días, al final, siempre, o bien en medio de la calle, algún pequeño dulcecito o alguna cosa que tenga pistacho estoy comiendo porque me parece súper chulo. Y nada, os dejo enlace en la nota del programa para que podáis encontrar nuestro pistacho ecológico extra. Y hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado este episodio, que en un día como hoy es el Día Internacional del Pistacho. Creo que se merece un gran homenaje este fruto seco que es tan rico. Y nada, si es así, espero que probéis los huesos para que veáis la calidad que tienen. Que a mí, personalmente, me maravilla. Y por supuesto que nos lo contéis con vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en el podcast. Además de vuestras suscripciones en iVox, iTAN, Spotify. Y sobre todo, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación. Tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdt.com Y nada, hoy ya vamos a dar la última vueltecita por aquí, que la vamos a aprovechar. Y ya la vuelta para España, que mañana nos escuchamos desde la ubicación habitual. Aunque, según llegue, mañana mismo tengo ya prácticamente todo preparado para que nos escuchemos por la mañana. Y luego me voy derecho a Coruña, que empieza Biocultura, que vamos a estar desde el viernes hasta el domingo en Biocultura Coruña. Y allí estaremos disfrutando, como siempre, de las ferias de Biocultura, que son súper entretenidas. Y nada, feliz miércoles, disfrutad muchísimo del día. Y nos escuchamos mañana o jueves con una nueva receta que va a ser muy interesante. ¡Un abrazo desde Estambul! ¡Un abrazo desde Estambul!